Japón renovó este martes su reclamo sobre los islotes de Dokdo en posesión de Corea del Sur en su libro blanco de defensa 2018 por catorceavo año consecutivo. El gabinete de gobierno japonés aprobó el documento de políticas de defensa anual en un momento en el que Seúl busca la cooperación con su vecino para la desnuclearización norcoreana y una paz duradera en la península coreana. El gobierno nipón señala que Takeshima, nombre que da a Dokdo, es de su soberanía. La cancillería surcoreana planea llamar a Koichi Mitsuyima, ministro de la Embajada de Japón en Seúl, para protestar contra la reclamación del archipiélago sobre los islotes. Tokio publica el libro blanco incluida su reclamación sobre Dokdo desde 2005 para describir sus políticas de defensa y las condiciones de seguridad alrededor de Japón y de la región. Corea del Sur mantiene el control efectivo de los islotes con un pequeño destacamento de policía estacionado en el lugar desde su liberación del régimen colonial japonés de 1910-1945. Notimex.